¡Hola amigos! Aquí estamos, Borja Gaponi Academy. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Pues evidentemente de lo que más os gusta, de cómo piensan los perros, de cómo los humanos tratamos a los perros. Que verdaderamente de eso va todo esto. Así que empezamos en Borja Gaponi Academy. ¡Vamos! Y bueno, por eso es tan importante entender lo que uno transmite al animal. Que de eso insistiré mil millones de veces en este argumentario tan importante. Es lo que creamos en el perro, nuestro propio estado de ánimo, junto, fusionado con un genotipo de carácter A o B de nuestro animal, de nuestro perro, de nuestro depredador. Y esto es lo que hay que entender. Para poder controlar a los perros hay que entender lo que nosotros transmitimos al perro y lo que el perro nos quiere transmitir a nosotros. Que eso es lo que de todo el mundo comete el error. Adiestrar a un perro, como siempre digo, es romperle el alma. Y aquí en Borja Gaponi Academy te fusionamos con su alma, entendiendo todo el lenguaje corporal de la cabeza. Orejita para atrás, el pestañeo lento. Esto es muy importante entenderlo, que cuando están tranquilos y felices, un jadeo natural. No estar con las bocas cerradas, tensos, con las pupilas abiertas. Por eso tenemos que entender que el perro es el puente para nuestra mejora personal. El perro debería ser el puente para nuestra introspección. Y vamos a hacer que nos va a obligar, el perro nos va a obligar a que, si nosotros estamos bien cognitivamente, el perro nos seguirá hasta el fin, hasta el fin de los días, hasta el fin del mundo. Por eso el perro te necesita fuerte. Si eres una persona desconfiada, insegura, escéptico, el perro te tiene que ayudar a salir de todo eso y a creer en ti y a entender que tenemos una capacidad brutal para poder, al final, desarrollar lo que queramos. Pero si estamos siempre inseguros y no somos capaces de poder sacar de esa alerta, salir de ese estado de alarma, es muy complicado. Por eso tenemos que entender por qué nos ocurre amígdala. Primero, visión. Vemos, sentimos amígdala, hipocampo, neuronas. Nos estresamos, cortisol, glándula suprarenal. Todo influye, ¿no? Todo influye en nuestro cerebro. Mandamos una información de alerta al cerebro constante. Por eso es muy importante aprender a autorrelajarnos porque el perro sigue una energía, como siempre decíamos y seguimos diciendo, firme y tranquila. Y bueno, ¿qué más decir? Al final es tan sencillo que se puede resumir en un vídeo corto, en realidad. Querer adistrar al perro para que se porte bien, como si el perro tuviese sensaciones y conocimientos y una ética moral del bien y el mal, pues lo único que vamos a crear en nuestra mente es una falsa sensación de control sobre el perro. Pero lo que enseño aquí en la academia, lo que enseñamos aquí en Borja Capone Academy es a integrarte con el perro de una manera natural, como ellos realmente necesitan. Porque ellos necesitan seguir un patrón de un humano u otro perro que tenga iniciativa, que no sea inseguro, que esté tranquilo, que tenga las cosas claras, que resuelva las situaciones rápido, que pise fuerte. O sea, entonces todo es una composición. ¿Qué se aprende aquí? Pues toda una composición corporal que va a unir a tu mente. O sea, cabeza y corazón en ese orden. Tu mente fluye por tu cuerpo. Tú tienes que transmitir a tu cuerpo seguridad a todas tus hormonas, porque cuando tú te pones en alerta estás inquieto, estás inseguro, pones cara de miedo. O sea, que cuando el perro nos mira a la cara está percibiendo cómo nos encontramos. Que eso es lo que tenemos que entender. Por eso, todo lo que enseñamos aquí es un teatro, amigos míos, es un show, es súper divertido. Y de verdad que toda la gente desconfiada, que no se lo cree, que está insegura, y si no se puede, tan rápido, en un par de días. Es que el perro, es que el perro vive el momento. Por eso pueden cambiar tan rápido. Porque en un abrir y cerrar de ojos, los perros se transforman. En un momento están agresivos o en un momento pueden estar jugando y felices. Siempre hay una de volver a estar tranquilo, de volver a poner las hormonas, a estructurar el cuerpo. Al final es una cuestión de neurotransmisores y de hormonas, de ansiedad. Entonces cuando hay un conflicto grande siempre hay un espacio-tiempo para volver a regular el cuerpo. Por eso, la clave de todo es, no para de repetirlo, no tomar personal las acciones del perro, que va unido al antropomorfismo, al ver al perro ser humano. Le damos una orden, por eso la dichosa orden, nos cabreamos, porque no hace caso. Y ahí es cuando se disparan todos nuestros neurotransmisores. Y ahí es cuando el perro nos ve totalmente inseguros. Entonces cuando se forma la pescadilla que se muerde la cola. Siempre diré lo mismo, al final siempre es lo mismo. Autocontrol de tu subconsciente. Manejar bien la correa y entender el lenguaje corporal. Saber lo que transmitimos al perro y lo que el perro siente de nosotros. De eso va todo esto. No hay más misterios. Ni adistramiento, ni etólogos de nueva era esta que son una panda de bobos. Están destrozando perro. Jamás deis ansiolíticos. Jamás adistráis un perro meses y meses en obediencia. Porque, repito, le partimos el alma. Ya que lo que hace el adistramiento funcional en miles de repeticiones es intentar que desaparezca esa inteligencia instintiva. La verdad, pero es muy difícil porque contra el instinto y contra la madre naturaleza no se puede ir. Por eso el adistramiento es tan largo y tan pesado. Porque tenemos que, pues eso, quitarle, no me gusta decir quitarle, romperle el alma. Joder al perro, en definitiva, quitarle el alma. Para que no puedas el perro y sea una marioneta, un robot, pensando que así es como se porta bien. Como si el perro entendiese que se está educando, que está educado para no portarse mal. No, amigos, esto es una falacia. Tú puedes controlar a tu perro mediante tu mente, mediante esa telepatía, esa simbiosis natural, ese autocontrol de tu estado de ánimo, que es todo, y que el perro entienda cuál es tu cara, cuáles son tus caras, que aprenda cuáles son tus caras, que aprenda la cara de enfadado, que tiene una consecuencia, una acción, evidentemente, pero en el momento. Siempre con técnica. Nos podemos enfadar con el perro, pero con una técnica. Entonces, dejaros de adiestramiento absurdo, no rompáis el alma al perro, aprended la mente del perro de verdad. Y si queréis entenderlos bien, ya sabéis, www.borga.caponiacademy.com me llamáis y deja tu comentario, ¿vale? En la caja de comentarios. Dale a like, comparte el vídeo. Y uno más, hablando de lo que pasa. Hay que gestionarse, porque si no, la simbiosis se va a la mierda. Por eso, lo más importante es controlar tu propia mente, que de eso va todo esto, para saber autogestionarte y que el perro siempre nos vea fluir, nos vea equilibrados y que el perro se dé cuenta de que una acción puede tener una consecuencia y él aprenderá a leer nuestra cara y nuestro estado de ánimo. Sabrá que este estado de ánimo va unido a una cara. Y bueno, el perro no tiene conciencia del bien ni el mal. Por favor, a ver si se nos mete esto en la cabeza. No se educan los perros. Se aprende la psicología del perro. No lo adiestres, no le rompas el alma. Aprende de verdad a comunicarte con él como Dios manda. Aquí, en Borja Caponi Academy. Y si quieres a tu perro, aprende lo que piensa. No le abandones. Nos vemos. Ah, los perros pagaron el precio de nuestra ignorancia. Ellos nos están esperando. Chao. Si hiciéramos un poco de autoanálisis. Simplemente, autoanálisis. Queremos que los perros piensen como nosotros. Actúen como nosotros. Razonen como nosotros. Tengan sentimientos como nosotros. Por esta razón, uno se lo toma personal cuando no obtenemos lo que queremos de ellos y cuando no tenemos el control entonces llega el abandono. Entonces sí vemos al perro, al animal. Qué fácil abandonarlo, ¿verdad? Porque al final es un perro. Primero es mi hijo y al final se convierte en un cacho de carne con ojos. Si quieres a tu perro, aprende lo que piensa y no le abandones. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!